primero que nada aquí está la calle como puedes ver a ver voy a acercar un poquito más si es planta baja aquí está la calle estos son banquetas y estoy proponiendo un acceso peatonal aquí lo tienes y un acceso vehicular aquí hacia el estacionamiento para tres autos y en este estacionamiento hay un área de almacén este es un mueble donde puedes guardar todo lo del garage no todo lo relacionado a tus autos entonces aquí vamos a tener tres hojas que van a abrir así de esta manera se van a ir se van a ir intercalando para que puedas salir con tus autos aquí en el lado del acceso peatonal lo que vas a tener es que está la puerta y tienes un andador que nos va a dirigir en algún punto donde se converjan las dos circulaciones si llegas por carro o llegas a pie si aquí hay un andador y aquí está la puerta principal pero antes de llegar a la puerta principal bueno pues hay un jardín aquí y aquí entramos abrimos la puerta y entramos a un espacio abierto pero estamos también en un espacio de vestíbulo entonces primero que nada aquí vamos a colocarle le voy a colocar fíjate le voy a colocar la cota de entrada las medidas de entrada aquí tenemos 750 de entrada para el estacionamiento de estos tres autos y cada uno de los autos tiene un espacio de 2.5 es una medida estándar no 250 de tal forma que bueno tenemos aquí de ancho 750 luego el largo la otra medida que es importante que veamos es esta donde tenemos un espacio de 6.15 como puedes ver 6.15 y aquí tenemos un pasillo de 90 centímetros y luego tenemos aquí tenemos aquí un espacio para tu área de de closet aquí pero desde el garage de punto 75 y el mueble pues es de un poco menos no con un espacio con un mueble de 50 centímetros estaría bien entonces este así el estacionamiento ahora la puerta puerta principal es esto es una pequeña columna que está aquí que ya en la fachada vamos a ver por qué la forma de esa columna no alargada aquí tenemos un 80 de entrada eso es una puerta fíjate como puedes ver tiene un perno aquí de acero y abre abre así como este con un radio que tenemos aquí que se forma por el perno y bueno entramos y ya tenemos un andador de 1.90 y luego aquí nuestra entrada principal muy cómoda de 1.80 y continuamos bueno con este espacio aquí de este recibidor de 1.90